Hace unos años vivía en el centro de una ciudad de los Estados Unidos. Siempre he sido una persona nocturna, así que a menudo me aburría después de que mi compañero de cuarto, el cual no solía hacer nada de noche, se fuera a dormir. Para pasar el tiempo solía dar largos paseos mientras pensaba sobre la vida. Pasé cuatro años haciendo eso, saliendo a caminar solo de noche y nunca tuve ninguna razón para sentir miedo. Solía bromear con mi compañero de cuarto diciéndole que hasta los traficantes de drogas eran amables. Pero todo eso cambió en unos pocos minutos una noche. Era miércoles, sobre la una o dos de la madrugada, y estaba caminando cerca de un parque bastante lejos de mi apartamento. Era una noche tranquila, incluso para una noche de entre semana, con muy poco tráfico y nadie de pie. El parque, como casi todas las noches, estaba completamente vacío. Tomé un atajo por la calle lateral para volver a mi apartamento cuando lo vi por primera vez. A lo lejos de la calle, de mi lado de la acera, había una silueta de un hombre bailando. Era un baile extraño, similar al vals, pero acababa cada paso con un paso extraño hacia adelante. Supongo que se podría decir que estaba bailando andando, pero directamente hacia mí. Decidido que era probablemente solo un borracho, me acerqué todo lo que pude a la carretera dándole la mayor parte de la acera para que pasara. Cuanto más se acercaba, más me percaté de sus elegantes movimientos. Era muy alto y delgado, y llevaba un traje viejo. Bailó hasta estar cerca mío, hasta que pude distinguir su rostro. Tenía los ojos completamente abiertos y salvajes, la cabeza levemente inclinada hacia atrás, mirando al cielo. Su boca era como una amplia sonrisa de esas que ves en las caricaturas. Entre los ojos y la sonrisa, preferí cruzar al otro lado de la acera antes de que bailara más cerca de mí. Dejé de mirarlo para cruzar la calle vacía. Al llegar al otro lado, miré hacia atrás, y luego mi cuerpo se paralizó. Él había parado de bailar y estaba apoyado con un pie en la calle, perfectamente paralelo a mí. Estaba frente a mí, pero aún así mirando al cielo, aún con la amplia sonrisa en sus labios. Yo estaba completamente nervioso por esto. Empecé a caminar de nuevo, pero mirando al hombre. Él no se movía. Una vez que había puesto unos 60 metros entre nosotros, dejé de mirarlo por un momento para mirar la acera de enfrente de mí. La calle y la acera de enfrente de mí estaban completamente vacías. Aún nervioso, miré atrás donde había estado apoyado con un pie para ver si se había ido el sujeto o no. Por un breve momento me sentí aliviado hasta que lo vi. Él había cruzado la calle y ahora estaba ligeramente agachado. No podría asegurarlo debido a la distancia y las sombras, pero estaba seguro de que me estaba viendo a mí. No había apartado la mirada de él por más de 10 segundos, así que estaba claro de que se había movido bastante rápido. Estaba tan sorprendido que me quedé ahí por un tiempo, mirándolo fijamente. Y entonces comenzó a moverse hacia mí de nuevo, dando gigantes pasos, exageradamente de puntillas, como si fuese un personaje de dibujos acercándose sigilosamente hacia alguien. Salvo que esta vez lo estaba haciendo muy, muy rápido. Me gustaría decir que en ese punto salí corriendo o saqué un spray de pimienta o mi teléfono o algo, pero no lo hice. Simplemente me quedé ahí parado, completamente congelado mientras el hombre sonriente se arrastraba hacia mí. Y luego se paró de nuevo, a un coche de distancia, sin dejar de mostrar su sonrisa, todavía mirando al cielo. Cuando por fin encontré mi voz, solté lo primero que me vino a la mente. Lo que quise decir era, ¡¿Qué demonios quieres?! Enfadado, con tono firme. Lo que me salió fue un leve gemido. ¡Qué demonio! Independientemente de si los humanos pueden oler el miedo, seguro que oírlo sí. Yo lo oí en mi propia voz, y eso solo me puso más nervioso. Pero él no reaccionó, simplemente se quedó ahí, sonriendo. Y luego, después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta, muy lentamente, y volvió a estar bailando andando, pero en sentido opuesto. Así, nada más. No quise darle la espalda de nuevo, me quedé viendo cómo se iba, hasta que estuviese lo bastante lejos como para perderle la vista. Y entonces me di cuenta de algo. Él ya no se alejó. Ni bailó. Vi con horror cómo su forma distante se hacía más y más grande. Él estaba viniendo hacia mí. Y esta vez estaba corriendo. ¡Yo corrí también! Corrí hasta que salí de la carretera en la que estaba y llegué a una carretera mejor con escaso tráfico. Miré detrás de mí entonces, y él ya no estaba en ninguna parte. ¡Uf! El resto del camino a casa me lo pasé viendo por encima de mi hombro, siempre esperando ver su maldita sonrisa. Pero nunca estuvo ahí. Viví en esa ciudad como otros seis meses más después de esa noche. Y nunca salí a dar otro paseo, obviamente. Había algo en su rostro que siempre me ha perseguido. Él no parecía borracho ni drogado. Solo parecía estar completamente loco. Y eso sí es algo para tener miedo.